26 lanzadores integran la plantilla del concentrado de picheo que se efectuó en Cienfugos con la intención de erradicar deficiencias técnicas y tácticas. Un alto por ciento de ellos menores de 23 años con participación en series nacionales con la novena de los elefantes y otros con condiciones en su desempeño en las ligas azucareras y de la salud. Del trabajo que se realiza y sus expectativas, Gervacio Miguel Dubín y el director de la novena de los elefantes dieron sus consideraciones. Sobre la mecánica, sobre el control, sobre los respiratorios, sobre la deficiencia técnico en el terreno y de lunes a la viernes estamos trabajando y se ven con entusiasmo los muchachos, con interés y que hay muchachos aquí con condiciones, con talento, que se puede trabajar. A partir del día 6 ya tenemos la presencia de Julio Romero que no había podido incorporarse y en la medida que va avanzando la preparación se va complejizando un poquito más y los atletas van adquiriendo herramientas necesarias para poder tener un mejor desarrollo o rendimiento en lo que queremos, que es la próxima serie nacional. Más allá de la opinión de los especialistas, buscamos el criterio del máscara de los elefantes, Pedro González, quien da fe del trabajo que se realiza. Sí, sí, como tal, el chico tiene que aguantar ya, una juventud, un muchacho con calidad, con talento y este trabajo ahora debe ser bueno para eliminar la serie nacional de hoy. Aunque se trabaja a partir del banco el problema de los tiradores de la novena de los elefantes en la serie 62, por encima de la labor que puedan realizar los especialistas, la mayor cuota de responsabilidad en la mayoría de los serpentineros les toca a ellos mismos, con su actuar según valoraciones de Gerbacio Miguel Gómez. Aquí lo que hay que entregarse diariamente aquí en el terreno y que eso lo están haciendo ahí. Esto no es de un año ni de dos, esto en dos o tres años, aquí va a haber el fruto del picheo 15 de fuego. Con este concentrado del picheo sin fuego se dan pasos para mejorar esta área, lo cual pudiera tener una mejoría en la próxima serie, conscientes de que resulta una carrera de resistencia y no de velocidad. Pero al menos serán los primeros pasos para erradicar las eficiencias. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.